El mercado modelo de Guaral El efectivo del serenazgo, quien llegó para la intervención, manifestó que no sería la primera vez que ocurren este tipo de hechos. El mercado modelo de Guaral Se recomienda a los padres de familia a tener mayor control con sus hijos adolescentes en el momento que salen a las calles. No más que nada recomendarle a los padres de familia, al parecer son menores de edad, inclusive creo que han salido con el fin de ir al colegio a recoger sus libretas y se han venido a esta zona, tratar de invocarle a los padres de familia que tengan un poco más de control con sus hijos, a la hora de salir y tratar de aconsejarle para evitar estos tipos de actitudes, de actos que en realidad dan un mal concepto a los padres de familia. El mercado modelo de Guaral 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 El mercado modelo de Guaral